Música Viva Perú Ya, pero primero ya no voy a dejar mis comentarios sobre el baile pero eso lo acabamos de encontrar en tus stories de Instagram ¿Bailamos bien o más o menos? Ya, bueno Más o menos, bueno, eso es otra cosa Está un poco duro pero a ver, estás bailando con el alcalde en las redes te he mapeado Eduardo, tienes una bandera ahí y hay muchísimas personas sobre todo usuarios mexicanos que dicen Eduardo, necesitamos un hombre en la presidencia como tú. Primero, que sea atrevido y que defienda a los vulnerables cosa que otros políticos ni por asomo lo hacen. Segundo, que ponga los puntos sobre las CIES que defienda a la familia debes haber escuchado. Entonces la pregunta se cae de madura ¿Vas a lanzarte a la presidencia? ¿Está en tu escenario mental México no anda bien hay más pobreza que antes hay más inseguridad un país muy rico donde hay mucha gente pobre viviendo algo está mal pero no es de ahora décadas, décadas décadas, décadas y la gente está cansada la gran mayoría de la gente mexicana está ya cansada y quiere una opción diferente alejada de esta clase de monarquía política que busca repartirse el pastel cada seis años como mejor les flasca quiere un cambio me han invitado mucha gente me ha invitado a dar este paso lo estoy pensando llevo un tiempo es un proceso de discernimiento todos los proyectos en los cuales yo me involucro siempre hay un proceso de discernimiento de oración de ayuno de preguntarle a Dios esto viene de ti o no viene de ti es una distracción puede haber una buena intención pero siempre le preguntas a Dios tus decisiones desde hace 20 años para acá en todo él es el centro de mi vida todo lo que hago lo tengo que consultar con Dios ¿qué pasó hace 20 años? bueno hubo un cambio en mi vida yo estaba distraído con lo que el mundo te ofrece que te dice si tienes éxito fama etcétera etcétera vas a ser feliz si llegas a la cima de la montaña vas a ser muy feliz y yo estaba tratando de llegar a la cima de la montaña porque quería ser feliz y cuando llegué a la cima de mi montaña en ese entonces tenía yo 28 años por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida y por otro lado no tenía nada estaba vacío algo me faltaba no sabía qué y fue gracias a una mujer que cambió mi vida mi maestra de inglés Yasmín yo tenía 28 ella 33 y ella utilizando el método socrático haciéndome preguntas inteligentes sencillas profundas como por ejemplo Eduardo ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿qué quieres alcanzar en tu vida? ¿quién es Dios en tu vida? ¿cómo utilizas tus talentos? cuando te levantas en la mañana ¿por quién vives? ¿por quién sueñas? ¿por quién mueres? ¿eres parte del problema? ¿eres parte de la solución? ¿por qué quieres ser actor? bueno me bombardeó con cientos de preguntas ¿y empezaste a contestar con seguridad o dudabas? si hoy te pregunto ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿qué me vas a contestar? conocer, amar y servir conocer, amar y servir a Dios conocer, amar y servir a Dios porque no puedes amar lo que no conoces entonces conocer, amar y servir a Dios ese es mi propósito la misión es diferente ¿fue después de esta digamos de este encuentro con Yasmín y de estas ella cambió mi vida ¿y a partir de eso hiciste el voto de castidad? sí ella y mi madre porque mi madre le decía a mi padre José mi madre Alicia nuestro hijo ya no nos escucha le decimos algo y le entra por un oído le sale por otro por otro oído mis palabras ya no tocan su corazón y estoy muy preocupada de que algo le pase en ese ambiente tan peligroso tan banal tan superficial donde él anda nadando se siente la última Coca-Cola del desierto es muy soberano es muy vanidoso eso me enteré después me lo platicaron mis padres ¿es muy mujeriego? en ese entonces pues era lo que yo creía que era la felicidad claro estabas en la hoguera de las vanidades sí y mi madre le dijo a mi padre si mis palabras ya no tocan su corazón mis oraciones van a tocar su corazón algún día y mi madre empezó a rezar el rosario por mí todos los días todos los días yo estoy convencido de que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre por sus hijos porque imagínate en Hollywood la capital de la tentación a mis 28 años yo creyéndome lo que te puedas imaginar con agentes con managers con abogados no, no, no claro todo el numerito pero vacío y llega esta maestra de inglés y me cambia la vida yo creo que mi maestra de inglés ella fue una respuesta a las oraciones de mi madre y dos mujeres cambiaron mi vida para siempre a partir de ahí le hice muchas promesas a Dios una de ellas fue no vuelvo a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi fe mi familia o mi comunidad hispana y me quedé sin trabajo cuatro años después de hacer esa promesa y lo perdí todo pero perdiéndolo todo por un lado por el otro lado encontré lo que verdaderamente vale la pena en la vida aprendí a soñar diferente ya no es yo quiero esto o yo sueño con esto sino más bien Dios mío cuáles son los sueños que tú tienes para mí cuál es la misión por la cual yo fui creado cómo te puedo servir cómo puedo hacer de este mundo un mejor lugar perdóname le has preguntado a Dios si debes o no ser presidente de México qué has escuchado bueno no es un tema de bueno voy a ser presidente o no no es un tema de que mucha gente me ha invitado yo sé yo sé por eso te lo he preguntado pero para notorear la respuesta me has dicho lo estoy pensando qué tendría que pasar para que hoy me diga sí milagros creo que me voy a lanzar muchas cosas muchas cosas que yo por dentro estoy evaluando estoy meditando estoy rezando estoy hablando con mi director espiritual estoy hablando con asesores con amigos con la gente de México están pasando muchas cosas ¿te da miedo la política Eduardo? no no me da miedo no servir para ser un servidor no hace falta ser político todos estamos llamados a servir Santa Teresa de Calcuta decía una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada yo no quiero desperdiciar un solo día de mi vida me da miedo no servir me da miedo ofender a Dios pero estoy a ver tengo que tomar una decisión muy pronto sí México está viviendo una película de terror una situación atroz una pesadilla vamos a hablar en tema soy cineasta voy a hablarles en términos de un cineasta México está viviendo una película de terror y la gran mayoría de la gente la gran mayoría del pueblo mexicano quiere que esa película de terror se termine porque quieren empezar una historia de amor la historia de amor jamás antes contada en México donde todos son protagonistas donde todos vamos a actuar con virtud con valores y no con odio de división sería la la actuación más importante de mi vida sería el proyecto más importante de mi vida en unas tres, cuatro semanas tendré que tomar una edición serás de las primeras en saber si es un sí o si es un no pero amo a mi país quiero dar la vida por mi país tenemos un país hermoso poderoso que tiene todo para que los mexicanos puedan volar tan alto como ellos quieran somos águilas reales no aves de corral de brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado es lo que estos mafiosos del poder quieren que pensemos que somos aves de corral no somos águilas reales México es un país muy poderoso que no está ayudando a la gente sin poder y te hablo de la cúpula del poder los mafiosos los corruptos los políticos bandidos comunistas socialistas trasnochados que vamos a sacar de la cúpula para que entonces pueda florecer este bosque hermoso que es México en cuatro semanas por favor te vuelvo a entrevistar muchas gracias Eduardo me ha ganado el tiempo solo le robo una línea al programa de Beto dime que le has pedido hoy 16 de agosto cuando te has levantado tú me dices que todo el tiempo hablas con Dios eres un hombre ¿qué le has pedido hoy en una línea? por los niños de Perú todo el día fui a misa con el alcalde por eso estábamos bailando estábamos celebrando la vida estábamos celebrando el éxito de la película estábamos celebrando la libertad estamos celebrando un proyecto que traemos para Perú para que los niños de Perú estén siempre protegidos llevo desde que llegué pidiendo por los niños de Perú gracias Eduardo Dios te bendiga bienvenido siempre gracias Dios los bendiga que viva Perú gracias ha sido Eduardo veraz si ustedes lo han escuchado vayan a ver la película el sonido de la libertad Sound of Freedom perdón y nada muchas gracias por la sintonía ahora es tiempo de Beto Asaber y de Beto Ortiz y de Beto Asaber y de Beto Asaber